Esta es la cama del horror No te acuestes en la cama No lo hagas por favor Tendrás un mal despertar Deseos de mutilar En esta cama se murió Un hombre de muy mala entraña Y arrojó su maldición No lograrás descansar Esta es la cama anal La corte Tomás un genión Café negro en abundancia Olvida el vino termidor Para tu alma salvar Olvida lo que es tu lugar Tu chica se quedó a dormir Yo sufrió una metamorfosis Ahora me quiere ingerir El corazón me rompió Y después se lo coñó El corazón me rompió ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!